¿Qué tal, queridos amigos? La Biblia nos dice que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, en los momentos de angustia, de inseguridad, de peligro. Dios está presente si lo invocas, si lo invocas de veras con todo tu corazón. Esta noche tenemos en el estudio un pastor desde Tijuana que nos contará cuán bueno ha sido Dios con él, cuánto lo ha librado de peligros, inclusive ha hecho milagros transformando las personas, personas realmente difíciles de cambiar por cualquier medio, para Dios todo es posible. Su misericordia abunda y sobreabunda para la transformación del alma humana que se pone humildemente en las manos de Dios. Ese es el poder del Dios de lo imposible, tu Dios, mi Dios, nuestro Padre Celestial. Bienvenidos a Un Momento de Paz. Un Momento de Paz. Para Dios, el Creador del Universo, sustentador de todo, nada es imposible. Él puede obrar en las leyes naturales que Él mismo creó, como también en lo sobrenatural que nosotros no entendemos. Él puede protegernos, guiarnos en los momentos de grande peligro y también puede transformar los corazones, ablandar los corazones cuando humildemente se ponen en sus manos. Esta noche está con nosotros Adán Higuera, el pastor desde Tijuana, Baja California, México. Gracias, pastor Higuera, por estar con nosotros. Qué amable al estar con nosotros, haber aceptado nuestra invitación y quisiéramos que se presentara, que nos dijera algo de usted para que juntos podamos deleitarnos, glorificar a Dios con los relatos que usted tiene por contarnos. Sí, buenas noches, estimados amigos que nos escuchan. Gracias, pastor Quillono, por darnos la oportunidad de estar aquí con ustedes en este programa de testimonios. Sí, un servidor, pues es el pastor Adán Higuera, pastor de aquí de Baja California, de la ciudad de Ensenada. Estamos aquí en el distrito de Mañadero atendiendo cinco iglesias y pues Dios nos ha bendecido. Estamos muy felices de poder servirle a Jesús aquí. Tenemos ya dos años y medio de estar aquí en esta ciudad y muy, muy contentos para poder ver almas también que se están convirtiendo a Jesús y están escuchando también el mensaje de salvación. Amén. Pastor Adán, cuéntenos cómo a lo largo de su vida usted creció en una familia cristiana, usted conoció desde pequeño cómo se ora, pero sin duda ahora de tanta experiencia tiene un concepto muy especial de la oración. ¿Qué es para usted la oración ahora en este concepto de una persona madura en el Evangelio? Cuéntenos. Sí, gracias. Pues yo conocí el Evangelio gracias a unos campesinos. Vivíamos en un pueblo, en Agua Blanca, y nos cambiamos a otro, a un ejido, mi familia, seis hermanos y mis padres. Y ahí en la parte que nos tocó vivir en la esquina de ese ejido estaba la tierra donde sembraban estos campesinos adventistas. Sembraban algodón, Juvenal Vázquez, si alguno lo conozca. Y ellos comenzaron a llegar ahí, venían y entregaban literatura, y mi madre las recibía. Gracias, así conocimos el Evangelio, gracias a ellos. Entonces, la familia completa pudimos entregarnos a Cristo Jesús. Y pues en cuanto a la oración, pues siempre mi madre estuvo orando, buscando esa verdad. Mi madre de mucha oración. Ella estudiaba con muchas personas, estudiaba con los testigos de Jehová, estudiaba con todos, buscando, siempre buscando la verdad de Dios. Y cuando encontró, pues se encontró con la verdad, pues no llena de gozo, la verdad pudo recibirla. Y así es como nosotros hemos estado crecido en ese ambiente cristiano. Estamos muy contentos. En cuanto a la oración, para mí ha sido muy grata. Siempre el Señor ha marcado el rumbo de mi vida. Desde muy pequeño, yo decidí servirle al Señor Jesús. Y así le pedí al Señor siempre que me diera la oportunidad de poder estudiar. No tenía los recursos, pero el Señor proveyó. Pudí irme a estudiar. Yo le dije, Señor, ayúdame. Y te serviré. Una vez estando en casa, ahí de rodillas, clamé al Señor. Y le dije, Señor, dame la oportunidad de estudiar. Después de la preparatoria, pues estudiar teología. Y el Señor me dijo, me dio la seguridad. Dice, ve, yo estaré contigo, como dicen. Y el Señor me capacitó, gracias a eso, al comportaje. Fui a comportar a la ciudad de Navajoa. Al llegar ahí a Navajoa, pues tuve la oportunidad de poder conocer ahí al director. Y le dije que venía a comportar a esa ciudad. Me dio hospedaje. Tuve la oportunidad de ahí de servir en ese tiempo a Navajoa como maestro de inglés. Lo poco que sabía de un curso que había tomado. Pude ayudar a algunos alumnos de preparatoria. y con eso me gané la alimentación y el hospedaje. De ahí pude a comportar en Navajoa. Gracias a Dios, sacamos la beca. Sacamos la beca porque fui el primero en ese grupo que comportó. Bueno, Pastor, la transición de la fe de tu madre, de tu mamá, a tu fe, la fe que tú desarrollaste, parece ser que fue algo muy natural. Veo que esa transición que Jacob en algún momento sintió el Dios de su padre y de su abuelo tenía que ser probada en un pacto especial con Dios personal. Y veo que en ti esta transición de la fe de tus padres a la tuya pues fue prácticamente fue natural podíamos decirlo. Fue algo muy muy rápido. ¿Qué edad tenías cuando tú empezaste a orar y a descubrir a tu verdadero padre celestial, tu amante, fiel padre celestial? ¿Qué edad tenías más o menos? Como alrededor de unos 13, 14 años, Pastor. Maravilloso. La adolescencia. La adolescencia, sí. Y allí descubriste que Dios es tu Dios que el Dios de tus padres es tu Dios y empezaste a desarrollar esa amistad de tal manera que le pediste que te proveyera para estudiar en el ministerio. Un llamado especial que Dios te da que desde pequeño tú sentiste qué maravilloso Dios tenemos, ¿no? Y yo veo que tu ministerio ha sido fructífero y al mismo tiempo deleitoso para ti. es decir, se sufre en el ministerio pero se goza viendo las almas desarrollarse, crecer, ver cómo las iglesias se cimentan en la verdad. En fin, porque tú has tenido experiencia aún en momentos de peligro. Cuéntanos cómo es que Dios ha intervenido en momentos de gran peligro en tu vida. Sí, Pastor. Quiero contar algunas experiencias que hemos tenido y cómo hemos pedido la protección de Dios y Dios se ha manifestado. Está bien, como dice el texto Salmos 32, 7, tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cántico de liberación. Sí, yo trabajaba yo de pastor en la ciudad de Guasave, en la iglesia internacional y me tocaba atender varias iglesias y una de las iglesias más lejos que como una hora y 15 minutos rumbo a la sierra. Si ustedes conocen ahí el Pacífico, pues ustedes saben que hacia el lado viniendo de Mazatlán a la izquierda está el mar, al lado derecho está la sierra y me tocaba tomar esa carretera de una hora y 15 minutos hacia la iglesia de Genaro Estrada. Pasaba por otro pueblito que es Sinaloa-Leiva y al llegar a Sinaloa-Leiva yo daba vuelta a la izquierda y tomaba una recta como de 20 kilómetros, totalmente recta y ahí iba, pero tenía muchos vados, me acuerdo de esa carretera, vados muy grandes y a veces no se veían cuando venían los carros y en un vado vi que venía un señor, un trabajador ya de tarde, venía en su bicicleta y yo me lo, me hice en un lado, me lo esquivé un poquito para no golpearlo y tomé parte del carril que no me correspondía, el carril contrario en ese momento para poder rebasar o no atropellar a este señor. En ese momento venía un carro muy recio detrás de mí y uno de los vados por eso no lo vi y él se tuvo que salir de la carretera a una velocidad como de 140 kilómetros por hora. entonces él se salió y más adelante comenzó a frenar este hombre de la camioneta y a hacer como de invadir los carriles de verdad para que yo no lo rebasara y muy despacito yo no lo podía rebasar porque se metía en el carril contrario hasta que logró que yo me parara. Cuando yo me paré él también se paró y sacó bajó de su camioneta y sacó un cuerno de chivo un arma muy poderosa y me apuntaba y el momento de disparar caía caía hacia abajo su arma y las balas pegaban en el concreto en el pavimento y levantaba pedazos de carretera y caían en mi camioneta eso lo hizo una vez y en la segunda vez entró una llamada mía e intentó nuevamente disparar nuevamente su arma se le vino hacia abajo y en ese momento entró una llamada que contesté y era el hermano Juan el hermano Juan pues era en ese tiempo el primer anciano de la iglesia que yo iba a visitar en Genaro Estrada entonces ¿qué tal hermano Juan? mira aquí estoy parado escucha las balas que hay una persona que está disparando y yo le dije no sé qué me dijo el hermano Juan no lo escuché muy bien pero estaba platicando con él cuando él intentó por tercera vez levantar el arma y nuevamente se le cayó se le vino hacia abajo el arma y casi le pegan los pies a él mismo entonces yo me di cuenta que entre sus pies él tuvo que se espantó y él fue cuando tomó su arma y se subió a la camioneta o sea él intentaba disparar pero no podía disparar sentía yo que Dios estaba ahí y me vino una calma una paz a mí una tranquilidad sabiendo que Dios estaba conmigo amén amén entonces él se subió a la camioneta y se fue se fue a buena velocidad se fue yo podía haberme regresado en ese momento pero como sentía la paz la seguridad la protección de Dios yo continué mi camino dije pues más adelante verdad este podría estar presente el peligro pero yo no pensé en eso no si llegué al pueblo verdad pasé por un arroyo y llegué al pueblo y lo primero que fui fue a ver al hermano Juan el hermano Juan lo abracé verdad le pedí un vaso con agua y le dije hermano Juan escuchó los los balazos me dice Juan me dice yo no le marqué pastor si usted me marcó no pastor yo no le marqué y si yo le mostré la llamada y si era la llamada del hermano Juan y él dice que no me marcó pero yo sentí que fue la mano de Dios que se manifestó ahí la protección de Dios porque entró la llamada para que yo no me alterara que yo mantuviera la calma la paz verdad vino a mi corazón y ahí sentí yo que Dios me había contestado la oración porque cuando él intentó por segunda vez fue cuando yo hice la oración antes de recibir la llamada hice una breve oración señor yo estoy aquí en este momento de peligro espero tu protección tu cuidado y fue cuando entró la llamada cuando yo terminé la oración breve que hice encomendando la protección de Dios fue cuando entró esa llamada del hermano Juan ahí sentí yo realmente que Dios había contestado en ese momento la oración y que me mandó la calma que maravilloso pastor yo no sé quien de nuestros amigos que nos está mirando está pasando por algunos momentos de peligro algunos momentos de tristeza de pérdida de pérdida de angustia puede clamar a Dios que él responde prontamente a los llamados de emergencia Dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones es pronto auxilio en las tribulaciones querido amigo querida amiga estamos un grupo de amigos reunidos para orar y si tú deseas que oremos hay un grupo de hermosas damas que tienen el gozo de orar por tus oraciones y agradecer a Dios por todo lo bueno que tú has recibido por eso envía tus pedidos de oración a los medios que pasan en pantalla para que juntos podamos unirnos contigo para orar para pedirle a Dios que manifieste su gracia y su poder que Dios es nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones sin excepción de personas no importa de qué denominación religiosa seas Dios es Dios de todos los seres humanos que Él mismo creó en el origen de todo ser humano podemos confiar en Él así que envía tus pedidos de oración a los medios que pasan o pasarán en pantalla y entonces estaremos unidos si tú deseas el Espíritu de Dios te mueve a unirte a nosotros en oración anota los pedidos de oración y entonces podemos unirnos para que la gloria de Dios pueda brillar en este mundo lleno de tinieblas queridos ven como Dios contesta las oraciones y es que es su placer intervenir en los momentos en que sus hijos están en peligro pastor Adán Higuera eso no fue la única ocasión que tú sentiste la mano de Dios protegiéndote guiándote mientras tú haces la obra de Dios pastor Dios protege a mí a sus ángeles y aún en momentos de peligro te ayudan cuéntanos otra anécdota maravillosa que tú has vivido y que nos llena de fe y entusiasmo con ese Dios amoroso y poderoso que tenemos si gracias este si tengo otras experiencias de hacer que la oración y el cuidado de Dios la protección de Dios también corría el año de 1999 el 31 de diciembre el último día del año estaba para comenzar el año 2000 me acuerdo estaba trabajando en la Huasteca en San Vicente Tancuayalap San Luis Potosí y estaba yo este organizamos una planeamos una vigilia con la iglesia del Sazú del Sazú es una iglesia que está cerca de San Vicente como a unos 5 kilómetros y si llegamos temprano a la iglesia y todos los hermanos se reunieron había mucha expectativa muchos temores con respecto al año del 2000 entonces nos reunimos para orar y para pedir la dirección de Dios y el derramamiento de su santo espíritu y orar por todos nuestros hermanos en una vigilia muy bendecida me acuerdo estábamos en el segundo tema cuando yo estaba predicando de repente se entró por la iglesia por la puerta principal un señor bien borracho bien alcoholizado bien borracho entonces pasaba por el pasillo y se se arrodillaba en el pasillo caminaba y se arrodillaba dice interrumpió el sermón cuando él dijo pastor yo quisiera que oren por mí porque realmente este hoy me gasté todo el dinero al aguinaldo que me dieron en el vicio todo el día estuve tomando y no traigo dinero ni alimento y la familia espera por lo menos unos regalos para mis hijos no gasté todo el dinero yo quiero dejar este vicio y yo quiero que oren por mí él decía eso recuerdo su nombre el señor Vicente le dije yo ¿cuál es su nombre? ya me dio su nombre le dije vamos a orar por usted solamente le pido que se permanezca aquí sentado en la banca del frente cuando yo termine cuando terminemos los temas vamos a hacer una oración especial por usted y si seguir predicando y cuando terminamos de predicar el sermón y los especiales y los cantos él ahí estaba cabeceándose pero ahí estaba y se mantuvo ¿verdad? sentado y al final pues tal como lo prometí nos reunimos los ancianos alrededor de él hicimos un círculo y colocamos nuestras manos sobre el señor Vicente y rogamos a Dios para que cambiara su vida rogamos a Dios que se manifestara poderosamente en su vida porque él tiene poder para cambiar a una persona él tiene poder realmente para transformar a una persona porque su palabra lo dice y proclamamos esas promesas de la palabra de Dios en la oración cuando terminamos de orar él me dijo gracias ya me siento más liberado más liberado del problema sé que el señor va a cambiar mi vida le dije mire aquí está tomé una biblia se la regalamos y le dije no se preocupe que nuestros hermanos le llevarán comida y le dije ¿quién de nuestra familia está dispuesta a llevar comida a nuestro hermano? y varios hermanos levantaron la mano para llevarle comida y organizamos a nuestros hermanos para que llevaran una despensa varios prometieron dar ahí frijol aceite todo y completamos una despensa y se la llevamos al hermano Vicente esa noche para que tuviera alimento y unos hermanos dicen yo tengo un pavo y yo se lo voy a regalar y el hermano le llevó eso está bien estaban muy felices por eso porque nuestro hermano fue atendido Vicente otro día le dije al señor Vicente mañana voy a llegar para estudiar su palabra la palabra de Dios espéreme en su casa y fui temprano llegué a su casa el primero de enero a las ocho de la mañana ahí estaba en su casa un Vicente bien cambiado en su cabal juicio ya sin alcohol bien bañadito ahí con la Biblia en la mano para estudiar y estudiamos la fe de Jesús y yo no fue algo maravilloso verdad porque él con entusiasmo abría la Biblia y comenzaba a leer los textos y a contestar verdad muy bueno para contestar la fe de Jesús y estudiamos dos lecciones me acuerdo ese sábado a la mañana de las ocho a las nueve y continuamos esa tarde también estudiando otro tema más y durante la semana estudiamos estudiamos un tema todos los días y en en el día trece de enero verdad terminamos la fe de Jesús y el sábado catorce de enero él y su familia verdad se entregaron a Cristo Jesús a través del santo bautismo y él se bautizó me acuerdo muy bien está bien y él decidió servir a Jesús ya no volvió a tomar repaso esa fue la última vez que llegó borracho ya no volvió a tomar él sabía bien que no el señor dice me ha liberado dice ya no tengo el deseo de tomar he trabajado bien y he traído alimento a casa y estoy cambiando el señor está cambiando mi vida he estado muy feliz por eso y el siguiente año fue director de diáconos una bendición el señor el señor cambió la vida del señor Vicente y gracias a esa oración de inicio que hicimos con él amén amén y es que Dios es un Dios de milagros él se goza en intervenir en nuestras vidas cuando nos se lo permitimos cuando le humildemente le damos la opción para que él intervenga cuando reconocemos que somos incapaces de guiar nuestra propia vida por los caminos correctos cuando nos arrepentimos de corazón al mirar la bondad de Dios es cuando él interviene y hace milagros por sus hijos es que Dios nos ama apasionadamente y es que es generoso y es realmente fiel a nosotros por eso nos invita a orar y usted ha recibido pastor muchísimas yo estoy seguro que aquí podemos quedarnos a la vigilia para poder escuchar tantas historias tendrá otra historia donde Dios le haya manifestado su gracia y protección en medio quizás en medio de la carretera en medio de la adversidad sí ahorita recuerdo varias ocasiones el señor se manifestó en protección estaba viajando también ahí mismo en San Vicente viajamos con mi familia en diciembre desde allá de la Huasteca hacia Sinaloa y tomamos una carretera recuerdo de Ciudad Valles a San Luis Potosí es una carretera que va desde el valle hasta la parte alta de la sierra ese día estaba muy frío y estaba como cayendo así como en nieve y el carrito que yo iba en Volkswagen iba muy lento muy lento yo creo que a pie caminaba más rápido yo entonces decidí mejor a orillarme de la carretera salíme de la carretera estacionarlo y ver qué pasaba dije a mi esposa espérame mi hijo iba conmigo Adán Jesús Adán está bien de un año y medio tenía mi hijo y ahí estábamos con un frío tremendo porque no no pensábamos que iba a pasar por ese frío y bajé de la carretera fui a la parte de atrás del carro levanté el cofre o sea donde está el motor y vi que todo estaba bien algún cable tiene mal aquí alguna manguera vi que todo estaba bien pues yo no sé nada de mecánica amigo así que lo único que hice es poner las manos sobre el motor y hice una oración recuerda ahí me arrodillé en el frío en el hielo se puede decir me arrodillé pidiendo la protección la dirección de Dios y que Dios se manifestara que él fuera quien arreglara los problemas del motor los problemas que tenía ese carro hice la oración después de terminar esa oración yo cerré así la cajuela del motor ahí y le dije a mi esposa y dice mi esposa ¿listo? mi amor sí, listo ya quedó ya hice la oración el señor arregló esto yo le prendí el carro y le aceleré y me espanté porque salió patinando el carro de ahí donde estaba tomó la buena velocidad comenzó a ir bien el carro y pasamos llegamos a San Luis y pasamos a San Luis no me quise quedar en San Luis me fui viajamos hasta las 12 de la noche hasta San Juan de los Lagos hasta ahí llegamos ¿verdad? como el señor se manifestó inmediatamente esa oración sentí que el señor ¿verdad? contestó igual ¿verdad? rápido en esos momentos maravilloso Dios que tenemos Adán que grande es Dios podemos recurrir a él en momentos de peligro de angustia de ansiedad de pérdida de dolor podemos recurrir él es nuestro amparo y fortaleza él es nuestro padre amoroso por eso invitamos a todos ustedes que nos unamos en oración mientras escuchamos un hermoso canto la oración por Pablo Semaninsky y Zenia su hijita vamos a enviar nuestros pedidos de oración a los medios que pasarán en pantalla pasan en pantalla de tal manera que podamos unirnos en oración y podamos ver la gloria de Dios el Dios de lo imposible escuchemos esta melodía que nos elevará hasta el trono de la gracia de Dios gracias a Dios por esta hermosa melodía que sin duda alguna nos eleva hasta el trono de la gracia de Dios que está prácticamente abierta por la sangre que Cristo vertió en la cruz y la intercesión de Cristo para nosotros nos han llegado algunos pedidos de oración al programa y quisiéramos leerlo para que el pastor Adán pueda orar por ellas Sara por favor pido oración por mis hijos y por mi salud y por todos los enfermos dice Sara claro que sí Neftalí Ramírez buenas noches saludos cordiales desde Coapilla Chiapas pido oración por mi salud física y espiritual Isabel Fernández dice buenas noches queridos hermanos pido oración por los enfermos especialmente por los enfermos Rocío que es una joven que tiene el lupus Sandra Jacobides dice que pide que oremos por Carlos Pineda Daniel Acevedo Doris Gladys Nuri Marisol que Dios los llame en su vida claro que Dios les cambie les transforme por la gracia de Dios como vimos en estas en uno de estos testimonios Josefina Melendres nos dice Dios les bendiga pido oración por un caso especial que se haga la voluntad de Dios amén Josefina Gloria Vázquez desde Bogotá un saludo para ti Gloria pido oración por mi hogar por mi sobrino por salud mental y emocional y física por mi prima también Will Armando Moncada pide que oremos para que Dios haga un milagro en su vida solo Dios puede hacerlo nos dice vamos a estar orando Armando por esta petición no sabemos cual sea pero Dios si sabe dice aquí Fabricio López suplico suplico sus oraciones por una petición especial Magali Velázquez una oración especial de salud por favor María sustaíta oración por mis hijos y mis nietos como no María sin duda una madre piadosa también orando por sus hijos sin duda alguna el Señor te concederá las peticiones de tu corazón Dalia Torres sus oraciones por favor por mi salud Dalia te tendremos en oración Elba Ramírez por una amiga que está hospitalizada Beatriz oren por mi salud nos pide Beatriz que oremos y sin duda estaremos orando por ti Beatriz María ore por la hermana María por estar muy enferma se siente muy mal sin duda alguna también por la familia Cruz Martínez Gloria Vázquez pastor buenas noches continúe bendiciendo que Dios continúe bendiciendo su vida amén gloria a Dios gracias agradezco a Dios por su amor infinito tiernos cuidado amén gloria a Dios por mi hermano y su hogar nos pide vamos a estar orando gloria también pide por su hijita Dana Sofía y Karen Daniela Zapata para que Dios toque su corazón que el Espíritu Santo las toque y las guía a los pies de Jesús amén por mis sobrinos para que vuelvan a los pies de Jesús por la salud de mi mamita de mi cuñado Arsenio por mi prima Lina que tiene cáncer en un seno Violeta buenas noches hermanos y hermanas estoy viendo el programa que maravillosa es la misericordia de Dios amén que experiencias ahí se vio la protección de Dios gloria a Dios Rosa Elena oración por mis hijos por mi vida espiritual que Dios los bendiga hermanos amén Gladys Cuscano buenas noches pido por mi nieta Fabiana y por mis hijos Alberto Meyer Erika y las nietas Fabiola Priscila Dayana Roderick Levi y por mi esposo Adalberto por su vida espiritual desde Perú Huancayo un saludo para ustedes y los tendremos en oración Mayuli Arenas buenas noches pastor por favor oren por mis nietos que busquen a Dios y por una familia de Bolivia Carolina Telma Camila y Juan Carlos que están pasando momentos muy difíciles vamos a estar orando Juan Carlos que estén pasando dice muy difícil yo soy Mayuli de Jalapa Veracruz vamos a estar orando por tu petición Mayuli aquí tenemos Rey U Hernández les pido que oremos por la salud de mi prima Rosalba Hernández y por su familia también oren por mi familia y por mi hijo Ismael por su salud física y espiritual amén Irma Grados Ochoa buenas noches Dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio aún en la tribulación y en la enfermedad cierto Marisela Cam por las familias que tienen integrantes que no han aceptado a Jesús en sus vidas que acepten el llamado antes que termine el tiempo de gracia claro Marisela vamos a estar orando por todas las familias Juan Baeza gracias por su ministerio pido de sus oraciones por mi salud tengo problemas con mi hígado vamos a estar orando por ti Juan para que Dios te dé la sabiduría la fortaleza la paz y sobre todo la salud física que tanto necesitas Aurora Sofía Cejas buenas noches por favor oración por la salud de mi hermana Anita Morales la hermana Graciela y por mis hijos Monse y Marcos por favor gracias que Dios bendiga todas estas oraciones que las ponemos en las manos de aquel que no sabe fallar el Dios de lo imposible voy a pedir al pastor Adán que tenga la bondad de orar por estas peticiones son muchas pero sin duda alguna Dios conoce cada una de ellas y Dios le ha escuchado muchas veces a usted pastor así que vamos a poner esto en las manos de Dios vamos a orar inclina su rostro para que el pastor haga una oración por sus pedidos y sus agradecimientos oremos con gusto claro que sí oramos bendito Padre y poderoso Dios Dios de todo amor y de toda gracia Dios que siempre está atento al clamor de sus hijos y que nos protege de todo peligro gracias Padre por tus hijos hoy han escrito peticiones Padre ahí han llegado a la a este lugar mi Señor donde estamos escuchando y se están leyendo Padre ruego por Sara y sus hijos por Isabel mi Señor por los enfermos por esa enfermedad de lupus mi Señor bendice a esa tu hija Padre por Sandra mi Señor Pinera también por Daniela por Gloria mi Señor por la salud Padre por Will por la salud también de él bendice a Fabricio López mi Señor a María Dalia Elba Ramírez por la salud por la salud de Beatriz por la salud de María por la salud mi Señor de Cruz mi Señor a cada una de tus hijas que hoy mi Señor se pide que te manifieste tú eres el gran médico de médico Padre tú coloca tus manos poderosas sobre sus vidas sobre sus cuerpos que son templos también de tu Santo Espíritu manifiestate poderosamente mi Señor y trae la salud a sus vidas bendice mi Señor a los nietos de nuestra hermana de allá de Bolivia mi Señor ten misericordia de Gladys también los nietos mi Señor bendícelos bendice al Rey mi Señor Hernández mi Señor la salud espiritual de su familia por Marisela mi Señor su conversión de su familia por Juan por la salud de el hígado que está mal de él ruego mi Señor que te manifieste y pueda traer sanidad a su vida mi Señor a Graciela también y Anita su salud Aurora también bendice a cada uno mi Señor hay otras peticiones mi Señor que no pude anotar pero tú ya la notaste mi Señor ya la registraste en el libro de respuestas que tienes en el cielo Padre ten misericordia como dice tu palabra y mi Señor tu palabra que es fiel y verdadera pedir y se odará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá porque todo aquel que pide dice recibe y el que busca haya y el que llama se le abre quien de vosotros si tu hijo le pide un pan le dará una piedra o si le pide un pescado le dará una serpiente si vosotros siendo malos mi Señor sabemos dar buena dadiva a vuestros hijos cuanto más tu Padre darás el Espíritu Santo a los que le pidan esa es tu palabra mi Señor fiel y verdadera ruego mi Señor que tú puedas contestar las plegarias mi Señor de cada uno de tus hijos ruego Padre que todas ellas sean contestadas según de acuerdo a tu divina y santa voluntad manifiestas en sus vidas Padre bendice este programa momentos de paz mi Señor permite que las oraciones sigan llegando no solamente en el momento mi Señor del programa sino que en todo momento ellos puedan enviar sus peticiones y podamos estar orando por ellas Padre gracias mi Señor porque existe este programa bendice a tu hijo Padre también Quillono dale la salud a su familia dale la fortaleza espiritual dale mi Señor tu Santo Espíritu para que siga siendo un canal de bendición y a nuestra hermana Mónica también y al ingeniero que nos nos ayuda Padre en la transmisión gracias por todo ven estar con nosotros y bendice a mi familia también que estamos pidiéndote para que siga dirigiendo la vida de nuestro hijo Padre Jesús Adán y la vida de mi esposa y cada una de nuestras familias gracias por todo en el nombre de Jesús Amén Amén y Amén Gracias Pastor por esa linda oración sin duda alguna llegó hasta el trono de la gracia de Dios esta oración porque Dios es maravilloso Padre amante y fiel Pastor antes de despedirnos usted tiene una promesa que todos nosotros quisiéramos tomarla nuestra en oración porque es una poderosa promesa cuéntenos cuál es esa promesa que tiene para nosotros si está en el Salmos 32 7 tú eres mi refugio tú me protegerás del peligro y me rodearás con cántico de liberación que hermosa promesa verdad que el Señor siempre nos protege de todo peligro y está atento a una de las enfermedades y el Señor tiene piedad de nuestra vida y se manifiesta poderosamente y nos protege de su Amado que hermosa pastor muchísimas gracias Dios bendiga y acumule bendición sobre bendición sobre su ministerio su familia su vida su salud para que su matrimonio todo todo lo que le rodea porque usted siga siendo un instrumento escogido en las manos de Dios para su gloria y honor que Dios siga abundando en bendiciones para usted muchísimas gracias por estar con nosotros y a ustedes queridos amigos muchas gracias por estar un momento en esta paz que sólo Dios sabe dar recuerden ustedes que en cualquier momento de desesperación de angustia acude a Dios en oración Él es presto para responder nuestros pedidos de oración cuando nos sinceramente nos humillamos delante de su presencia y dejamos que su espíritu viva en nosotros quiero decirles que nada por nada estén angustiados mas sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración mi ruego con acciones de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús es la promesa que Dios les bendiga en Cristo Jesús Gracias.